Hola que tal chicos, como están? Espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Chete, soy bienvenidos señores a un nuevo video a este canal Pues bueno, hoy les traigo una partida bastante, bastante buena, bastante interesante Y es porque seguí los consejos de mi gran amigo Tylus, el Bloodhound Top 1 durante todo el año pasado de Apex Legends Y gracias a esos consejos pude hacerme la siguiente partida Si no sabes quien es Tylus con doble S, para la gente que no lo conoce, te dejo aquí abajo su link del canal de Facebook y su canal de Youtube para que vayas a apoyarlo Pero pues nada, arriba el Bloodhounder Top 1 del mundo Estoy malísimo yo con la G7 sin nada wey Baila ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando tienes la habilidad de Bloodhound Se mueve muchísimo este cabrón Vamos a llevar la DJ 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 Se van a armar unos chingadas Macizos El taco por qué no habla Porque no estamos en el mismo Discord Creo que tiene push tolico Vamos a llevar la DJ Vamos a llevar la DJ Vamos a llevar la DJ Taco, revivirte aquí va a estar No perro wey Lo que le sigue cabrón Tengo que aislarme un poco Hay mucha gente ahí cerca Los tengo aquí a la izquierda ya A la derecha Ahí ya pasó corriendo el bate ¿Ya vieron? Olvídalo Olvídalo No 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 3 pisqui pero aparte 3 pisqui pero aparte Esa morra va a terminar ese wey Tiene que hacerlo Está bien morado Está bien Está bien Está bien Está bien Y de esa forma nos llevamos todas las kills Y de esa forma nos llevamos todas las kills